Por fin es Halloween Idiota, me asustaste Pensaba que era una de esas cosas que andas asustando a la gente en las calles Pues no, solo soy yo, solo soy yo Sabes, eres una miedosa No soy una miedosa, todos tenemos miedo a algo garim No, no todos Títeres de trapo No sé de qué vamos a hablar en el ConoSex esta semana Es Halloween, ¿sexo en Halloween? ¿Sabos? ¿Sabos? No tengo idea, mientras pensamos en qué vamos a hablar en este programa Vean nuestra rojilla Y esto es el ConoSex ¡ConoSex! ¡ConoSex, más animada! ConoSex Eres pañacita, tienes que... ¡ConoSex! Chicas pesadas ha marcado un antes y un después De Halloween De Halloween Y no, no chicos, no estamos bromeando De hecho, si les hubiéramos hecho caso, no estaríamos así ¡Nos vemos geniales! Nuestro maquillaje está de duro Y por si no lo recuerdan Halloween es la única fecha del año donde puedes salir como una absoluta margenzuela Y ninguna de las otras chicas tiene derecho a criticarte Las chicas más rudas solo usan lencería y unas orejas de no man Pues sí O sea, solo lo dijimos porque nos gustan chicas pesadas Y porque podemos Pero en realidad, los disfraces de Halloween cada vez son más sensuales y menos imaginativos Y algunas veces la gente no sabe incluso exactamente de lo que está disfrazado Algunas chicas simplemente se ven como dominatrices del porno Y otros, los chicos, como papis del cuero ¿No saben lo que es ninguno de los dos? Dominatrix Dominatrix Mujer que adopta el papel dominante en prácticas sexuales como el bondage y sadomasoquismo Papis de cuero Son aquellos que se visten de cuero de pies a cabeza A menudo suelen ser aquellos que tienen pelos en todo el cuerpo Ok, creo que eso fue mucha, mucha información Oh, pero Nadir, eso es información necesaria Así que no te espantes Todos lo hacemos por el bien de la gente En eso tienes razón Tengan cuidado con la ropa que vayan a elegir A no ser que de verdad sean unas dominatrices y papis de cuero En ese caso, todo bien Los disfraces de mujeres suelas y hombres suelos ¿Está bien dicho hombres suelos? ¿Existe esa palabra? ¿Es como un derivado de mujeres suelas pero para masculino? ¿Existe? ¡Maldita sociedad machista, no entiendo nada! Bueno, este tipo de disfraces se ha vuelto muy común ¿Dónde quedó la imaginación, gente? ¿Dónde? Pues no lo sé, puede ser la economía, la triste economía del país Que nos ha dejado en este estado Donde los chicos solo podemos agarrar unos trozos de tela Y ponemos un casco de gladiador O las chicas salgamos con ropa provocadora ¡Qué ingeniosos! ¡Qué ingeniosos! ¡Woo! ¡Qué imaginación! ¡Qué creativas! ¡Piches! Nada Al final no sabemos si es cosa de su economía o de su narcisismo Porque creen que se van a ver bien Ojo, dije creen Pero en realidad no se ven bien Creo que ya hablamos mucho de eso ¿Por qué no mejor hablamos de lo que nos concierne que es el sexo? ¿Qué es el sexo? ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Oh sí, Nadir! ¡Qué sexual eres! Halloween supuestamente es un día oscuro y negro Donde todos salen a pedir dulces o salen a hacer travesuras Si eres niño te quedarás con los dulces Pero si eres un poco mayorcito Preferirás las travesuras Niño o guiño ¡Guiñas! ¡Ela gozosa! No, no puedo cuidar Es que no lo puedo Los dos son los que se ven A ver, a ver Trata de guiñar así Esto va muy chistoso Las prácticas sexuales que se relacionan más con estas fechas son las prácticas oscuras Que aunque te las nombremos No es necesario que tú las practiques Bueno, si quieres sí Pero si no, no No, Nadir, yo diga Sí Una de ellas es el sadomasoquismo Que creo que ya lo dijimos en el anterior programa En uno de nuestros muchos programas hermosos, ¿cierto? ¿Cierto? El aspecto y la ideología de los punks Ha hecho que se lo relacione mucho con el sadismo O sea, con prácticas sexuales duras Ya saben a lo que me refiero Nadir, eso no está claro Ah, ya, bueno, bueno El sadomasoquismo es un acrónimo entre sad y masoquismo En el cual una persona obtiene placer sexual al ser dominado A menudo la gente utiliza objetos de cuero O algunos de esos cinturones o algo así Para dar placer a sus acompañantes sexuales El bondage es otra parecida Solo que en esta se ata o inmoviliza a la persona ya desnuda o con ropa Proviene de una palabra francesa que significa tortura Como bien lo dijo Nadir Se trata de inmovilizar a la pareja Ciertas partes o en su totalidad El bondage y el sado son considerados como rituales del cuerpo En las cuales las ceremonias que realizan Permiten elevarte espiritualmente a otro plano Con las prácticas sexuales que ellos realizan Suspensión o ataduras Todas estas deben ser definiciones de personas que las practican ¿No? ¿Gari? ¿No? ¿No? Es el que escribe los guiones No es cierto Quizás están espantados o aterrorizados Por las prácticas sexuales que una persona puede cometer Sin embargo hay personas que afirman Que sentir cierto tipo de dolor Es también un tipo de placer sexual Como la macurca después de ejercitarte O cuando te haces un tatuaje O cuando te mueren los labios al rezar O cuando te suspenden del techo totalmente vestido de cuero Yo no he experimentado eso, Gari ¿Tú sí? No, ¿cómo? ¿Yo? ¿Cómo no? Bueno, Gari Ya te creo Bueno, dejando de lado Mis expedientes sexuales Bueno, de loco más No, Nadine Era un chiste En serio ¿No crees? Pero es un chiste De verdad es un chiste De verdad es un chiste Dejando de lado mis prácticas Sexuales anormales Bueno, no son anormales ¿Por qué estoy diciendo eso? Cada quien se pese De la manera que le dan a Maya Y que no me mire de verdad Dejando de lado mis prácticas sexuales anormales Quieran llamarla Si aún me da igual Queremos agradecer a Maya Kamei Por el maquillaje que nos hizo hoy Este maquillaje es Peno, rígido, senoroso Pero a la vez Muy pequeño Sí, muchísimas gracias Si quieren contactarla Para que les haga un super Maquillaje en Halloween En cualquier época Pueden llamarla Al número Aquí en esta pantalla 655-26-29 Bien, te lo aprendiste Muchacha Campeona Ay, soy un número Así que no Y también puedes encontrarla En su página de Facebook A Maya Kamei Igual te vamos a dejar La tu opción Aquí abajo Y puedes ver Todo el trabajo Que ella realiza Sí Y aún no están a tiempo Para llamarla Para que tengan un Espectacular Maquillaje Les dejaremos todos sus datos En Facebook En nuestra página de Facebook En Eterio Conectados Y también en nuestro YouTube En nuestro YouTube En nuestro video de YouTube En la descripción del video De este video de YouTube Vamos a escuchar No hables fuerte ¡Es un tonto! Y bueno, veannos la siguiente semana Por este mismo canal A la misma hora Eso es de chavo idiota A la misma hora Por este canal Y no Ya Ya Déjame decir mi línea Y no se olviden De tener experiencias sexuales Totalmente placenteras Y con protección Y No se vistan como mujeres Suelas Ni hombres suelos Y Chau 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 Queridos Chau Chau